Esto es música para oler cocaína. Los Chiquen Boys, Fafa Music 2015, Blue Dragon NB. Sí. Quiero cocaína. Cocaína. Música para oler cocaína. Partido. Cocaína. Tengo la mente en coca. Mejor vende la rapida. Lo que manda es la coca. Mi hermano es Picasso. Flex. Mi equipo es la coca. Lositos del diablo. Tengo la mente en coca. La puta más poderosa. Tengo la mente en coca. Mejor vende la rapida. Lo que manda es la coca. Mi hermano es Picasso. Flex. Mi equipo es la coca. Lositos del diablo. Tengo la mente en coca. La puta más poderosa. La puta más poderosa. Fafa Music. Fafa Music. Ahora empieza el club. Charnat. Madre mía. Y con mi cintu Ferradam Si te agachas te lo empujo Es el vato en el de los dibujos Siempre derrochando el paso Y con mi cintu Ferradam Puta mira como ando Siempre ando con caballos y no tengo un establo El dinero es el único idioma que yo hablo No soy banda, soy comando Visto, Guzzi, Ferradam A la mierda de lo mío, primo, te voy a encontrar Dragón, Sureño, Aneve, en la capital Tu equipo de palomo, primo, lo mío, el squad Anda, atento que mi amigo ando Si te agachas te lo empujo Es el vato en el de los dibujos Siempre derrochando el paso Y con mi cintu Ferradam Si te agachas te lo empujo Es el vato en el de los dibujos Siempre derrochando el paso Y con mi cintu Ferradam O, F, 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 G, G, T Fa, 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 femme Esto es muy chica para ver su caída. ¡Suscríbete al canal! No debo, hay dinero en mis manos. Bastado, tengo amor hermano. Lo quemado, vos me estás llamando. No puedo, vos me estás llamando. No quiero, hay dinero en mis manos. Bastado, tengo amor hermano. No hablo, quemado. Como Ribotril sin crisis. Como Ribotril sin crisis. Fumo en Dora, amnesia, critic. Adicto al dinero, easy. Adicto al dinero, fácil. Pongo a hacer esquirta, chichis. Mi squad no se complica. Ribotril no hay crisis. A mi squad se la suda. Haz que cambie esta tiana. ¿Sabes cómo hacerlo, reina? Vamos, revienta la cama. Gasta rodilla, chichis. Muchas putas hablan mucho y no es un tan en el dinero. Yo le doy vuelta a los euros, puta. Y gano dinero, puta. Vuelve el dinero. Tu coño de 30 euros. Te lo juro, puta pa' mí. Y eso no es dinero. Y es lo que bebes en el fin de soteína. Y es lo que hueles, venga. Es cirocaína. Chami. Que lo que no entendías. Los chiquen, boy. Música de cocaína. Fafamu. Firmando recetas, vendiendo cajas de roche. Cocaína. Sé mentir muy bien, a ti no me conoces. Puta, me creo un psiquiatra. Roche, voy soliendo dolce. Roche, voy soliendo dolce. El dinero es mi hobby. ¿Qué le voy a hacer? Mariel, tu demoní. Pili bien. Tengo a muchas putas que le ha gustado el escala. Chupando mi polla. Tengo fe. Putas, amas, mi espuja. Son chiquen, estoy volando con el noca. Sirope, estamos cogiendo ribos con recetas, men. Estoy vendiendo la Blue Dragon con Reptil Flex. Tú no puedes entenderlo. No es la vida de un menor, que siempre anda muy balín con todos sus bros. Desde que era un niño las putas colí mazón. Y es que me espera mi trono, puta, soy el rey dragón. Dos me están llamando, no puedo. Dos me están llamando, no debo. Hay dinero en mis manos. Money. Bastado. Tengo amor, hermano. No, 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 no. Dos me están llamando. No puedo. Dos me están llamando. No quiero. Hay dinero en mis manos. Money. Bastado. Tengo amor, hermano. No, no. Quemado. No, 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 no. Esperanza, mi musica. Pa, 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 muse. Jonas Wall, 24-7 en la trampa con mis hermanos, Blue Dragon, Squad. Let's get it. Gang, 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 squad. Tu puta no te quiere. Tú lloras y ella se divierte. Ninguna puta a mí me quiere. Pero loco, estoy en la nieve. Tu puta no te quiere. Tú lloras y ella se divierte. Ninguna puta a mí me quiere. Pero loco, estoy en la nieve. Loco, soy un diosito. Por la noche, el diablo. No tenía billetes, loco, recurrí al engaño. Doguchi te enganchó. Uh, te debió hacer daño. Yo soy una joven pro. Mesa, 18 años. Dinero adictivo, consiguiendo lo agresivo. Si no tengo de algo, yo, puede llamar a mi amigo. Pero puta, no esperes que hables algo que me importe. Estoy fumando demasiado. Ni siquiera sé tu nombre. Pero tú sabes el mío. Flex, gas. Si ves fafa, te pones horny. Es curse, gang. Mecido en la trampa, te lo juro. Esto no es broma. Estoy viendo como a mis amigos se les va la olla. No es broma, es droga. La farmacia está de moda. Me la voy a llevar todo. No chiquen. Charna. Tatiana, vente para acá y dame la luz. Si no me la das, me busco un culo mejor. Estilo Blue Dragon. Tú no follas esta hoe. Blue Dragon se folla esta hoe. Blue Dragon se ríe de tu hoe. Porque tu hoe es una mierda. Búscate una mejor. Tu puta no te quiere. Tú lloras y ella se divierte. Ninguna puta a mí me quiere. Pero loco, estoy en la nieve. No. Si me la follo, la voy a humillar. Primo, ¿sabes traficar? Lo compro más barato, te vas a arruinar. Esto es música para oler cocaína. No, hijo de puta. Tú no puedes hacerlo, señor. Estoy aquí con el neor. Vámonos. Fa, 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 fa. Mujer. Vámonos. Corna. Ey. Vámonos. Ey. Te voy a arruinar. Te vas a arruinar. Si me la follo, la voy a humillar. Skrr. Primo, ¿sabes traficar? ¿Sabes algo de esto? Lo compro más barato, te vas a arruinar. Bú, bú. Ey. Te voy a arruinar. Si me la follo, la voy a humillar. ¿Qué? Matias Skrr. No sabes traficar. Lo compro más barato, te vas a arruinar. No hacen nada ilegal. No hacemos nada ilegal. Mis amigos no hacen nada ilegal. No tenemos problema con la ley de neve. Solo es ANV. Estás detrás mío, pero no me ves. Piu, piu, piu. Ey. Solo es ANV. Cluuu. No tenía nada, ahora tengo 100. Robarte la droga a mí me suena bien. Ando en la gestión. Mi círculo cerrado, gang. Yo no hablo por hablar, esto es real, ey. Esto es real, eh. Solo la gang no es pa' puta. Esto es de verdad, no es tu coca. Pokero original, zorra. Yo soy el pokero. Pero del año, puta, estoy en forma. Me bajo pa'l bar, mi chico me informa. Mi menor no es menor, no me jodas. Co de vida, no soy yo. Puta, no es broma. No hacen nada ilegal. Tráfico de droga, ey. Páralo, 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 páralo. F-F-F-MUX. Ey. Te voy a arruinar. Te vas a arruinar. Si me la follo, la voy a humillar. Primo. Estoy happy in music. Lo compro más barato, te vas a arruinar. Mami, Mafia, Skrub. Skrub. A neve, el club. Mami, el Mafia, Skrub. Yes, skrub. A neve, el club. Mami, el Mafia, Skrub. Skrub. Puta, original Sur. Sur. Puta, me llevo tu plus. Plus, pa. A neve, el club. El club. Mami, Mafia, Skrub. Yes, skrub. Mafia, 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 Skrub. puta también cabling train, puta ANB squad, puta te vende pared, puta soy el MVP y todavía ni he fugao, ey. puta os tengo calaos, ANB es el top, nos quedamos el balón, pre, púntale a tu zorra si le molo a ANB World, puta ANB, ah, puta somos All Star, puta rookie of the year, vale y no NBA, zorra estoy con los Blue Draft, puta mírame gastar, siempre estamos brillando porque tiramos el cash. ANB, el club, mami, es mafia school, puta original sur, puta me llevo tu plus, ANB, el club, mami, mafia school, mami, muéveme ese book, mami, original sur, puta, primo tú bájame puntos, luego subo yo, me gusta el vicio, fumo mucho, esto es Jonas World, he visto tres pollos y los he puesto a volar, he visto tres culos y los he puesto a votar, OP boy, no quiero dormir, tampoco puedo hacerlo, money calling me, necesito ese dinero, money calling me, y tu puta también, el cristal le quita el sueño y quiere ver a Miguel, y es 1017, tu transas son monedas y mi tiempo son billetes, puta, 1017, mi hermano robando y fiando paquetes, bailando, tecno, con ocho medios en dos horas, me los quito y en la rura fue mío serio, Madrid Trap, si tu mueves el culo yo es yeyo, Madrid Trap, si tu mueves el culo yo es yeyo, pa, 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 mius, Oji Sur, puta. Top Papa Music. Blue Dragon. Oji Sur, bebé. Blue Dragon. El chico está inmensa. El chico está en las calles derrochando. Tengo a mí con el cual tengo proyectos. No te vale quedarte callada. Están apuntándome a la espalda. Oji Sur, puta. Oji Sur, puta. Oji Sur, puta. Oji Sur, puta. Están hablando mierda. Ocota de la boca. Están pidiendo que no salga de la casa. Que te folle, maricón. Pero es un puto lambón. Estoy bebiendo lean con OKI, creepy. Estoy con el Fonaz trabajando, puta. Con el batón andando un hablar. Free go up, que lo bendiga a Dios. Oji Sur, puta. Oji Sur, puta. Oji Sur, puta. Oji Sur, puta. Papá mío, sí. Que vení con el equipo porque somos dos. Porque somos dos. Porque olemos cox. Porque somos hox. Porque es lo mejor. Lo que fumamos siempre es puto load. Los dragos mojan las putas. Las da con el cinturón. Mantén la boca cerrada. Cuando pase mi padrón. Estoy en gloria fumando mota. Tengo una zorra, me ama y me odia. Tierra esa puta bocaza de zorra. Tapa, sí, papa, estoy en mi compa. Papá music. Esto es papá music. Estás escuchando papá music, hijo puta. Es Oji Sur, puta. Dale ya. Peepi Life Style. Dos dragos. ANV, Blue Dragon. Oye, píntame mal. Títame mal. Irmán, píntame mal. Go. Oji Sur, puta. Oji Sur, puta. Esto es papá mío, sí. Oji Sur, puta. 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 Skate. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Pa' pasar por mi zona, pa' gaspedar Porque esta es la vida de un salvaje En la puta no estás tú, primo, ¿dónde estás? En la puta ando yo, tonto, domiclán Cuando ando con mi amigo solo pienso en gastar Cuando ando con mi equipo siempre vale y siempre igual Cuando ando con mujeres ellas flipan con mi suave Ellas mueven ese culo pa' mi equipo la bluda El dinero a mí me llama y yo no me puedo negar En la trampa con el farlo sur travieso hijo na' Tú no me puedes joder, ando ready for the war Anda atento con mi amigo que siempre anda nola Venga babi chula, pon ese culo a botar En la puta con mi club, tú no vas a hacer na' En la puta ando no lab con mi clan Tú eres una puta, primo, vas a acabar mal Pa' pasar por mi zona, pa' gaspedar Porque esta es la vida de un salvaje En la puta ando yo, con todo mi clan En la puta no estás tú, primo, ¿dónde estás? Pa' pasar por mi zona, pa' gaspedar Porque esta es la vida de un salvaje En la puta no estás tú, primo, ¿dónde estás? En la puta ando yo, con todo mi clan Badin forever, está cayendo nieve Hipo, ribotril, esa tipa huele Esa mulata me pone Estoy en otro lado Con los roches Puta, soy un cara dura A mí tu puta vaina Me la puto suda Si te he mentido Puta, yo lo siento Es el dinero Es mantenimiento Puta, sigo aquí OG Sur está en this bitch Puta, oliendo cocaín Blanca como cicatriz Talibán, no la king Dame datos, manín El dinero es mi hobby Quiero ser rico Como chief Badin forever, está cayendo nieve Hipo, ribotril, esa tipa huele Esa negra me pone Estoy en otro lado Con los roches Badin forever, está cayendo nieve Hipo, ribotril, esa tipa huele Esa negra me pone Estoy en otro lado Con los roches Esto es música para oler cocaína Hermano, el dinero es mi vida Sempre valen aventores Báilame sin ropa Báilame sin ropa Bájate las bravas Chocan en tu cuerpo Estoy dibujando coca Mami, el dinero está en tu nuca Mueve el culo como a mí me gusta Es más que a Skil, mami Toma el cambio de acoso en otra cosa Mi equipo está colocado Es la vida empastillado Estamos traficando ¿Tú qué estás hablando? Me sobran putas, mi equipo está fumando Ya no quieren alcohol Parado están trabando Baila bien, verdad Yo estoy sentado Los billetes se ven que bien Estás bailando Quieres flipar Mami, llámame Si no tienes sueño ANB Puta, no sobra lleno No hace falta que preguntes si venden Puedo follarme a tu madre Si no pagas A, 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 A ANB Puta N3Squad ANB Lightning Ha-ha-ha-ha-ha Ma-ha-ha-ha-ha-ha nuevas ¡Suscríbete al canal! 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 Original Sur y Blon Lavo en la pared Blon Lavo La, 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 la Mafia Scur Mafia Scur El Moreno Quiero cocaína Quiero cocaína Quiero cocaína Solo quiero cocaína Quiero cocaína Quiero cocaína Quiero cocaína Solo quiero cocaína Quiero cocaína Solo quiero cocaína Tu madre está en la esquina Fumo Indy, fumo Siba Yo no veo motoseína Solo quiero cocaína Puta viene fina a Filipina Estamos conectados con Galicia Carolina Solo quiero coca Traficando Quiere gasolina Dinerito Pura Solo quiero cocaína No love Puta Me voy pa' la caga Trijana que tapina Quiero cocaína Quiero cocaína Quiero cocaína Quiero cocaína Luego es que juega en la prima Noca quiere cocaína Noca quiere cocaína In love with the coco In love with the coco Gucci, perra vamos loco Necesito unos porros Cocaína y romilar Yo soy un dragón, puta, puedo volar Mami, tú vas a flipar Sé que te molan los band Free DJ, Free World Quiero cocaína Quiero cocaína Quiero cocaína Solo quiero cocaína Quiero cocaína Quiero cocaína Quiero cocaína Solo quiero cocaína Madre mía, loco, ¿me has encontrado esto? Fa-fa-fa-fa-fami